Hola a todos, soy Chet Noir. Hoy vengo de luto porque en tiempo récord se ha sepultado el perfume de Andrés Croxato Man. En Fragantic hay más gente que lo odia, que le gusta. Yo creo que el perfume malo no es. Pero como en mi opinión les importará una reverenda mierda. He salido a la calle y le he preguntado a varias mujeres a ver qué le parecía el perfume de Croxato. Y este es el resultado, no se lo pierdan. ¿Qué tan masculino te parece? Ocho y medio. Bastante masculino. ¿Y cómo la ves? Ocho. Un ocho. Bueno, bastante la verdad. ¿Sí? Me oyes totalmente a un 10. Vale, un 10. Bueno, le pondría un 9. No pasa nada, o sea, lo que tú piensas. No, 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 7, pero es que me recuerdo mucho también. No sé por qué. Siete y medio. ¿Siete y medio? Está muy bien. Porque es como que pasa por la calle y dice, oye. Me encanta. ¿La verías para hombres de 20 a 30, de 30 a 40 o de 40 a 50? ¿20 a 30 o de 30 a 40? Algo un poco más jodido. De 30 a 40. De 30 a 40. ¿Cómo decir que de 30 a 30? Esto es otro nivel. De 30 a 40. De 30 a 40. De 30 a 40. 40 por ahí. 30 ahí. 30 ahí. 30 añero. 30 a 40. De 30 a 40. 30 o menos, sí. Yo creo que te da. ¿Qué años me echas? 30 a 40. Este es un olor familiar, paternal. Acertaste, acertaste. Bueno, pues tu valoración final del 1 al 10, ¿qué nota le pondrías? Huele rico, así que 8. ¿Qué dirías? Un 6. Ay, creo que es un 8 o 9. Sí. Un 9. ¿Un 9? Sí. Un bastante alto, un más y medio. ¿Un más y medio? Sí. Bueno, me gustó. Un 10. Una locura. Yo diría un 9, porque me huele bastante masculino y yo creo que a ti te queda bien. A tu edad. Vale, vale. A mí me queda. Perfecto. Un 8. Se huele muy bien. ¿Sí? Vamos. Yo también diría un 8. Espectacular. El perfume malo no es. A la gente le gusta, a las mujeres le gusta. A mí personalmente también me parece un buen perfume. ¿Quieres un perfume que a dos metros lo huela una mujer si te lance al cuello? Esto no lo es. Esto es otra cosa. Esto es para alguien que no quiere impresionar. Lo veo elegante, lo veo limpio. Distancias cortas. Ganador. Sexy. Para los que están en América y no les llegó todavía el perfume, tranquilos, les va a llegar un buen perfume. Entiendo que haya gente que está un poco decepcionada, que se espera un beast mode. Yo, personalmente, cuando Andrés habla de beast mode, por ejemplo, de Profondo, traigo el Decant porque, bueno, ya estoy de viaje y ya está, mira, me lo he agotado porque esto de beast mode no tiene nada. Se hablan de tantas fragancias que duran 8 o 10 horas. A la gente le dura 20 horas las fragancias. A mí, personalmente, las de diseñador me duran todas muy poquito, de 2 a 4 horas. Entonces, pues esto, más de lo mismo. Como una Dolce Habana Porón o algo así. Entonces, bueno, entiendo que la gente se haya desilusionado porque le dijeron que era beast mode y de beast mode no tiene nada. Pero fragancia mala es. De fragancia mala no tiene nada. Entonces, después de todo esto, ¿vale lo que cuesta? A ver, si eres coleccionista de fragancias y no te supone un esfuerzo duro económicamente, hay que tenerla. Si eres fanático de Andrés o por el gusto de haberlo apoyado y por el gusto, además, de tener una fragancia de él, pues hay que tenerla. Si de plano, pues no sabes ni quién es Andrés ni eres muy apasionado de las fragancias ni nada, pues no.